Se acabó. Sí señores, se acabó el tiempo de espera. El nuevo canal está por comenzar. Este miércoles a las 19.45 hora de Argentina se estrenará el primer video. La historia de Suicide Boys, un mini documental de 18 minutos con la mejor información y la mejor calidad. ¿No estabas enterado del nuevo canal? Te cuento. En este canal te contaré cómo iniciaron los artistas, cómo llegaron a la fama, curiosidades, análisis de canciones, biografías, buenas ediciones y mucho más. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir buenos videos. El enlace estará en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Muchos se preguntan, ¿por qué tardé tanto? Bien, cuando tuve la idea de iniciar este proyecto, no contaba con los recursos necesarios, por lo cual tuve que adquirirlos de a poco. Lo primero fue adquirir el mejor micrófono que podía pagar, así que opté por el HyperX Quadcast. Luego, me di cuenta de que necesitaba una PC más potente para correr los mejores programas de edición, o sea, Premiere, After Effects, Filmora, Adobe Auditioner, Adobe Photoshop y muchos más. Por lo cual, decidí armarme una PC Gamer para armar una Workstation. Los componentes son los siguientes. La placa madre es un A520M de la marca MSI. De procesador, utilizamos un Ryzen 5 5600G, 32 GB de RAM a 3200 MHz, un disco SSD NDM M.2 de 480 GB, una fuente certificada EFGA de 600W, un gabinete RGB de la marca Sharkoon y posteriormente le agregamos un disco rígido de 3 TB. La idea es agregarle una gráfica más potente en un tiempo, pero por ahora estoy más que conforme con los gráficos Vega 7 de este Ryzen 5. Capaz de correr casi todos los juegos del mercado a FPS decentes. Una vez teniendo todo esto, tuve que comprar los programas de edición. Compré una suscripción al paquete de Adobe, Filmora, Movavi y algunos más. Cambié de proveedor de internet a uno mucho mejor para próximamente poder hacer directos y streamings en Twitch. Para poder grabar a cualquier hora del día, me tuve que armar una cabina insonorizada con placas de Durlock doble, fibra de vidrio y muchos paneles acústicos. Todo esto costó mucho dinero y tengo que aclararte que este canal no tiene monetización. Esa es una de las razones por las cuales me he tardado tanto. Si todo va bien, subiré por lo menos uno o dos videos a la semana de distintos artistas y siempre estaré escuchando e interactuando con mi audiencia. Gracias por la paciencia y espero les guste el contenido que está por salir. Si quieres estar al tanto de este canal y participar en encuestas y sugerirme ideas para próximos videos, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram que estará en pantalla y también estará en la descripción de este video. Gracias por tu atención, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.